Buenas noches, ya estamos, ya estamos, ya estamos, todo bien, ¿cómo están? Don Camilo, pura vida, ¿todo bien? ¿Cómo andas? Noche de monstruos otra vez, qué bueno, ese es el de la semana pasada, así quedó más o menos, a ver, a ver, el abominable Mappinguari, a los que no vieron el primero, este era la criatura que Camilo me describió sin yo haber oído nunca de esa criatura, se llamaba Mappinguari, y este fue el boceto que hicimos, voy a acercarnos un poquito, para que se vea bien, con la descripción salió a esto, con visión nocturna táctica, tenía su estómago con una boca, tenía garros, tiré los pies al revés, doble estómago, no, doble boca, no sabemos si tiene el mismo, o sea, si es el mismo tracto digestivo, tiene dos bocas, y andaba pegando gritos por la selva amazónica, entonces fue mi resumen, y entonces salió más o menos este otro, ya con un poquito más de tiempo, que de hecho, en el Instagram, un tagline de cómo se hizo, ¿verdad?, por si quieren ahí echarle un ojo, y los datos, esta ficha sería vacilónas también tirarlas en algún lado, Camilo. Sí, 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 a ver, a ver cómo quedó. En la página web tener como la colección de monstruos que va a ir creciendo. Claro, vamos a ver cómo nos va con el de hoy también, para agregarlo al muro de la fama. Exacto, exacto. A ver, a ver. Súper resumen, dice hábitat, selva amazónica, ¿verdad? Características, piernas torcidas, que no sabíamos si era que se torció haciendo algo. Ajá, y además, no, además no, no especifique muy bien dónde es que se tuercen, porque, ¿verdad?, se pueden torcer en la rodilla o en el, o en el tobillo, que es una cosa que también nos quedamos pensando con el sisimiki, ¿verdad?, que tiene los pies al revés, como para engañar al enemigo y dejar un rastro. Sí, yo siempre la idea de eso. Contrario. Que si uno lo va a seguir, que más bien se está alejando del bicho. Exacto, exacto. Entonces, ¿cómo funciona ese pie? Sí, eso no, 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 no lo especifique, pero es que no sé cómo, cómo es un pie torcido así, man. Olor fétido, bueno, es que ese sería como dibujarle el... Pero, pero tengo un poco de seriedad la cíclope. Porque es parte de... Algunos decían que eran cíclope, sí, sí. Boca en la panza. Reducimientos de 2 a 3 metros, que dijimos que podía falleciar el techo. Exacto, exacto, de 2 a 3 metros. Altura, ¿verdad? Así como, como gímetro. Sí. Impone, impone. O sea, uno sí se asusta si vi a eso en la selva. Ah, pues ya casi... Ya, ya, ya para encontrarse eso no está bastante perdido, me imagino, man. ¿Tu rol es como el protector del bosque o la selva? Ajá, sí. Si se lo topa, tenga en cuenta que la debilidad es que le teme al agua y no se acerca a ríos ni a lagos. No nada, hasta donde sabemos no sabe nadar. Ese es su mayor enemigo, como el... Ajá. Y la posible explicación de qué es, puede ser algún avistado o restos de un melaterio, que eran como los prezosos estos gigantes. Ajá. Eso dicen, no sabemos. Sí. Puede ser eso, puede ser que se anden por ahí, o puede ser que había un tipo muy grande con un pie torcido en la selva pegando gritos. Pero sí. Sí, no, no. Oye, que también me quedé pensando. Sí. Mira, viejo, pies torcidos también puede ser así, ¿verdad? Como el invertido de Charlie Chaplin. Como hacia adentro. Ajá, como. Ajá. 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 Nunca pensamos en eso, como que, hué. Para adentro. Pero... Bueno, sí. Oye, está mortal. Me encanta el mapping warí. Vamos a ver quién trae de oro porque... Un éxito. Oye, está mortal. Me encanta. Había visto que había uno épico y no lo hicimos. entonces no sé si vamos con ese o si trae otros ah no sé, hoy traigo hoy traigo diferente hoy traigo un un bonus especial super rápido y uno ya bien raro como el principal como el plato serio de la noche ¿qué quiere amigo? uno bien raro y uno especial ¿el bonus lo dejamos para el final o para el inicio? usted manda si es bonus entonces pongámoslo al finalito empecemos con empecemos con el por el principio pues sí, me parece el nombre, empecemos con el nombre a ver si el nombre te dice algo si el nombre te genera Boramets o Boromets Boromets ese es de a primeras el nombre ni siquiera lo te escribió Boramets o Boromets madre, tengo un montón de nombres a ver qué le suenan a ver si me saca la ignorancia ajá a ver qué es conocido como Polipodium Boramets ese es el nombre científico es un polipodio oiga la cosa le tengo un montón de información es un polipodio pero vamos con el nombre Boramets voy con otro pero todos son los nombres de la misma criatura ¿cómo? todos son nombres de la misma criatura sí, sí, sí estamos con uno solo ahora esto no es una sola criatura es una especie de criaturas o sea ¿verdad? ¿me explico? sí, sí, sí sí o sea hay varios hay siempre especies después ah, no sé eso ya está como bien específico amigo según vea además le tengo bibliografía correspondiente buenísima vea según vea voy a matar los nombres ajá pronunciación cero este sale de acá bueno entre otras fuentes vea que quiere enseñar al bicho y yo no, Camilo no, no, no jamás no, no, no jamás esto según voy a decir mal el nombre Hélène Rajak y Damien Laverdon ojalá no lo haya hecho mal y sale lo menciona Borges y lo menciona varias personas que nos corrijan en los comentarios ajá sí, claro por favor entonces mira sale lo menciona Borges también en su bestiario y la cosa ¿verdad? ajá entonces oiga el nombre que le pusieron qué bonito a ver qué le dice Agnus Borometsus Tartari ese no lo voy a escribir esta mandato ya vamos a decir Angus así se va a llamar este sí ok vea empecemos entonces ya ahora sí Angus Angus vive en las estepas en las estepas de Mongolia por Rusia también se ha visto a Angus en Asia Central y en Medio Oriente amigo Angus Angus tiene 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 sí 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 Angus tiene ahora sí el fondo a donde vive él es en pastizales en estepas en ¿sabes? estos lugares que son así como como las estepas de Mongolia ahí con Gengis Kang y los y los y los ¿ves? simulación ok ahora vea que loco según Borges estoy leyendo porque si no no lo no lo recuerdo tranquilidad Sir Thomas Brown en 1646 en Londres en un tratado lo menciona como un sofito un sofito un sofito ajá estoy un poco perdido ok ahora sí vea aquí está la complicación de Angus el Boromets Angus el Boromets ajá Angus el Boromets está a caballo entre el reino animal y el reino de las plantas el reino vegetal Angus es conocido como un animal vegetal hay muy pocos en estos bestiarios imaginarios Angus es es un animal vegetal ahora sí ajá 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 ¿por dónde quieres que empiece como por descripción física como crece como nace Angus cuál es el ciclo de vida de Angus podemos empezar como con el tamaño la vez pues ahora no sirvió mucho empezar con el tamaño Ok Angus es un animal planta de alrededor un metro de alto según fuentes muy confiables cuatro kilos y hay variables que miden entre 15 y 30 centímetros así que puede que tengas razón y había subespecies de Angus no Angus solo hay uno Angus es este vamos a retratar aquí Angus solo hay uno ¿él es este? sí sí él es único sí es un cerebro ajá ok de cuatro kilos entonces ese es del galleto sí cuatro kilos y como siempre vamos a empezar haciendo unos 15 o 30 centímetros vemos si se los quitamos ajá el más grande mide un metro de alto el Angus el el Boromets más alto es un metro de alto ajá te voy contando el ciclo de vida de verdad eh Angus crece en semilla y sale de la tierra Angus ajá Angus devora su su alrededor ¿verdad? ya cuando se establece cuando se asienta Angus devora todo a su alrededor y vuelve a convertirse en semillita y vuelve a caer en la tierra y se vuelve a sembrar Angus se entierra Angus ajá ese es el ciclo de vida de Angus amigo Angus se come todo a su alrededor Angus es bastante voraz todo a su alrededor y eh de las hierbas la maleta ajá exacto Angus tiene como un anillo de desierto alrededor si es alrededor hay un topo Angus se lo come o no es vegetariano ok ahora Angus no tiene mucha movilidad que digamos por eso hay un topo cerca ajá el topo se puede acercar sí yo creo que Angus no tiene problema con los topos tiene problema con los lobos ahí va el dato curioso dicen que la carne de Angus porque Angus se puede comer dicen que la carne de Angus sabe ligeramente a cangrejo eso es un dato muy extraño que no tiene nada que ver con nada pero sí Angus come Angus como es una planta pero es un animal entonces Angus sangra y tiene carne la sangre de Angus dicen ahora ya te digo quien dice eso porque eso me parece súper raro espérate espérate ajá Claude Claude Duret ajá Claude Duret en una oiga el nombre del libro de este maje historia admirable de las plantas y hierbas maravillosas y milagrosas en la naturaleza de 1605 tenía que estar Angus tenía que estar Angus ahí entonces este señor dice que la sangre de Angus sabe a miel que es mejor que todos los vinos y que la carne tiene un ligero sabor a cangrejo así que datos muy específicos de este señor a mí me suena a mí me suena que lo probó varios veces a que era fan sí, sí, sí la primera vez es no, no como vas a ver esto cangrejo seguro ¿cómo, cómo? venía así cociado ajá, ajá ¿cómo, cómo? y la segunda creo que tal vez la primera vez que lo probó y como vas a ver esto cangrejo seguramente ese cociado venía pensando en playa y lo volvió a probar y no, no si sabe que era ajá, ajá 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 y ya después se le hizo ahorita comer Angus ya dijo promets porque Angus solo hay uno sí a ver sigamos ok Angus tiene la pelusa dorada el pelaje de Angus es dorado es como peludito como esponjoso ok tiene pelaje entonces también tiene cara ajá hay quienes describen a Angus como un cuadrúpedo aunque tenga cinco patas también pero no tiene mucha movilidad ahora es que tiene un montón de patas tiene un montón de patas pero no tiene mucha movilidad ajá pero entonces no está sembrado es que yo lo hice como sembrado ajá ah sí 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 está sembrado y antes ajá ese está más complicado que no pinguaré ese está más complicado es que es más raro ahora recuerda que tiene carne ajá ajá está loco las patas ahí voy a mover es que si te digo la pista lo vas a dibujar encima y le arruinamos todo no 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 todavía no hay tiempo de pista es muy temprano no 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 los viajeros medievales que iban de ruta al oriente amigo decían que sus frutos eran similares a pequeñas calabazas y a frutos es que vean es rarísimo ¿verdad? ajá ajá así es amigo digamos que puede que sea cuadrúpeo de andar en cuatro patas pero en este toque está como como un oso digamos que se levanta ya se va digamos que esta puede no ser su pose estás acercándote a la idea es parte de digamos es muy raro como para que te salga de buenas a primeras si no te doy la pista inmediata amigo eso no va a pasar o está asustando a alguien o se está pegando un infiestón acuérdate que es peludito ¿verdad? dije que tiene pelucita pero en todos lados es que yo se le iba a hacer solo una cabeza que de repente esto iba a ser como su pelo dorado así a lo que ah ya como si fuera como que estuviera Saiyajin sí ajá mira tengo una pista muy bonita no sé si te va a decir algo Angus vive con su familia en las estepas de Tartaria en lo que se llaman tropeles de arbustos tropeles de arbustos bueno pero tendrá la familia Angus vive la familia Angus la familia Angus Angus tiene un serio problema como tiene la movilidad tan 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 reducida se enfrenta a los lobos porque a los lobos les gusta la carne de Angus y de su familia de Boromets dice ¿se ve el cangrejo? ¿quién iba a decir que a los lobos les gustaba el cangrejo? ¿ves? las semillas son muy raras conseguir una semilla de Boromets es muy difícil aunque el animalito germina en pocas semanas muy bien entonces la semilla no es como un frijol como lo hice yo bueno ¿es raro en el sentido difícil de conseguir o raro en su forma? en realidad yo creo que estás estás dándole estás haciendo como una planta animal y y y este es como ah pero sí o sea sí no ok si sabe a cangrejo acabo nomás prefiero un cangrejo sabe a cangrejo dicen que puedes encontrar en lugares muy 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 secretos una deliciosa receta de Boromets asado en Tartaria así como que digas peli o chivito asado bueno entonces era un platillo bastante conocido ¿no? que que sabe a miel que tiene cangrejo que ah es un plato súper complejo la verdad para mí fue que se lo lo extinguieron a punto de comérselo era un una delicatesca sí 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 nos está escribiendo ¿ves? nos escribió el colega Andrés Merino ¿cómo estás? saludos dice que que es un duende tipo rama y que si sabe a cangrejo pasa bien con cerveza es probable ahora y además bueno y la sangre dicen que sabe como a vino o sea es multipropósito el Boramets desaparece no pero la sangre sabía a vino o sabía a miel no me acuerdo a miel o sea o sea o sea o sea un vino súper dulce que se yo ajá como un una delicia de 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 ajá embriagante ¿cómo se llamaba esta esta bebida de los de los de los de los ajá ajá exacto como hidromiel ajá exacto este sí parece ok ajá yo creo que me lo estás haciendo bien duende hasta tiene cara como de señor que va para un mandado sí señor y su familia sí pero ocupamos ocupamos más ahora ocupas más más descriptivos ¿verdad? sí o no una pista yo no puedo seguir haciendo así pero estoy seguro de que no voy muy bien así que ok ok pide pista digamos ajá en este momento pide pista te lo puedo decir y lo podemos ir discutiendo porque si ya te lo cuento ok hay una pista intermedia la pista que hacía es muy fuerte ajá o el o te paso el dato del tipo que arruinó la fiesta trató de arruinar la fiesta del Boromets en 1725 un tipo que se llama el doctor Brain sacó también un tratado de historia natural en donde dijo esto claramente no es un animal sino un adorno un adorno un adorno razonablemente organizado para parecer un cordero todos rayos mira que te he dado pistas ahora le voy a hacer una pregunta honestamente yo no sé si yo me comería un pedazo de ese Angus de ese que lo estás haciendo ajá ese no se ve bueno ese no se ve nada usted va pasando así por la estepa bueno madre esa sea la forma de Angus mini mini cuando estallo pero Angus no puede moverse Angus está atrapado voy pero es que ahora me estoy imaginando así me voy a hacer uno claro, claro como que si este fuera después viene aquí sus hojas ajá entonces tiene como varios dramas ah, en el blanco compañero la nueva forma que me imagino estos son hojas ajá ha dado en el blanco amigo sí, 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 don Torbic eso es eso es un Boramets los de abajo se ven como como elotes animados como jajajaja jajajaja y entonces las hojitas son como doradas ajá tiene el pelito ya te puedo ir contando los datos entonces, ¿no? ya agarraste la forma general la quinta pata del Boramets es considerado el tallo umbilical del cordero que lo lleva a la semilla a ver, aquí está mira esto ajá son patas que se las puede hacer de cangrejo sean o no sean de cangrejo ¿por qué sabe a cangrejo? obviamente ahora si se le puede sacar sangre como un árbol de de maple ¿será que uno puede ponerle como el 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 Aurelio Alboramets un huequito o muy cruel ¿tú? ajá, exacto y él va chorriendo miedo ¡qué horror! no porque dicen que los lobos se comen al Boramets la gente y los la gente y los lobos se lo comen dicen que es como como era ya un suelto contra tigre amarrado ajá, exacto 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 esa es la dinámica sí, exacto ni siquiera es que está amarrado está sembrado en la tierra ¿cómo se va a escapar esto de un lobo? no se puede escapar y el problema es que él se puede mover muy lentamente con las raíces pero se mueve a velocidad planta digamos entonces pues no se mueve muy rápido que digamos ok este está bonito ahora en el pelaje sí, estos parecen parecen duendes no, no, pero no los borres porque puede ser como 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 un sabes como un como un micro como un micro micro boramets tiene una forma así rara antes de hacerse la huijita el boramets y su mayor enemigo el elote de pradera el elote de pradera no, ma que el elote el elote el elote el elote no, ma el el peor enemigo del boramets es el pues el hombre y el lobo ajá el lobo solo está comiendo porque tiene una buena oportunidad sí, pero ay, vea que bueno Andrés nos pregunta que si los lobos se comen o reciben una lección al al topar con Angus oiga que si Angus tiene habilidades especiales yo creo que no, Angus este se ve demasiado tierno sí sí en realidad los boramets no parecen tener grandes habilidades para la defensa no, no, no yo creo que Angus pierde la pelea siempre no apostaría ni siquiera como espinas o algo pues sí un poquito pero va pues eso no evita que se lo coman es como como ponerle picante nada más ajá es como textura ¿sabes? sí duele pero tiene exacto como sabes las espinas de la flor del principito es como sí como soy malo pero en realidad no no sirve de nada básicamente sí esa es la actitud del boramets ante la vida y se come lo que hay alrededor a lo que llega sí claro vamos a hacerlo un poquito más bonito pero entonces sí es como una ovejita sí es como un cordero ahora sí te digo los nombres que me parecieron bonitos por eso es el tropel de arbustos ¿sabes? pero si tenía carita de cordero o sí alguna descripción de cara diferente digamos no todo el mundo le pone como la forma en realidad ¿sabes? le hacen como y como que las semillitas y las hojitas van haciendo como las orejas y tiene como 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 dos frijolitos en los ojos digamos pero tiene carne y supongo que se mueve en la noche en las estepas así como ma 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 tipo que no puede ir a ningún lado ahora como te gustó ver de dónde salía el como el como la explicación pues más o menos dicen que es el el algodón el Boramets pero si ya te cuento que es algodón ya lo terminas como como de conceptualizar en realidad la mata de algodón porque entonces hay una ovejita que produce la nada dentro ahora no sé dónde se inventaron que pesaba cuatro kilos eso y que se podía comer en asado eso ya es otra cosa al rato Yangus anda por ahí y que se come lo de alrededor eso tampoco lo sé no no la mata de algodón tiene como un radio de no sé porque yo sí he visto que el el ciprés sí tiene como espinitas digamos que el ciprés y estos árboles que son como todos ácidos alrededor no les crece ni sacate ha visto ajá ajá sí que es una sí es una manera química del árbol como de proteger su territorio así pues sí el Boromet sale a hacer eso aunque ahí dicen que es blotón el Boromet y por eso queda condenado aquí podemos hacer la separación este ese es el Boromet y Angus es el elote de la estepa y este es Angus el elote de la estepa oye Angus 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 se va a quedar en el salón de la fama el elote de la estepa aunque no haya Angus es que esa es la cosa la idea del bestiario es eso digamos sí claro escribiendo una cosa al monje y en el bestiario salía Angus claro digamos si a vos te llega una carta ajá a vos te llega una carta con la información que yo te di y te llega mojada y qué sé yo y al compa lo asaltaron de camino ¿verdad? llega el documento y es bueno man hacerme por favor para mi tratado súper serio de botánica necesito que me hagas Angus al elote de la estepa estas son sus características ¿verdad? ¿quién te va a decir que no? sí y tal vez el explorador se va a seguir explorando y descubriendo nuevas cosas pero no claro al rato y no regresa tampoco el explorador y es cuento de un cuento o es un libro o es un boceto o es un literalmente un sketch ¿verdad? o una frase o una mención y queda en los libros si una persona lo cuenta y otro lo lleva y el viajero y el comerciante y al final lo que te llega es Angus el elote de la estepa y cientos de años después la gente dice es que había una criatura que pareció un elote Saiyajin el elote Saiyajin ¿cuál será el origen de esta criatura? y fue que el pobre monje dibujante ¿no? es como ¿de dónde? o sea eso del elefante que decías la vez pasada es una buena es una buena pregunta digamos si yo te digo dibuje una trompa y yo no sé qué es una trompa ¿verdad? es muy difícil o sea no con tecnología funciona mucho digamos usted imagínese que está en el siglo XIV y le tiene que describir una computadora a alguien ¿cómo la describes? tú con el el léxico y las cosas que tenga en el siglo XIV y más yo yo era como se llamaba mi compu se llamaba Cosmio qué bueno Cosmio yo le pongo nombre a la compu para que nunca le pase nada y ese no no es que eso es bien interesante porque le pasa ¿sabes a quién le pasa eso? hay un dibujo de Durero de un rinoceronte ese rinoceronte lo dibuja Durero básicamente como estamos jugando nosotros eso y le llegó un cráneo ahí unos pedazos de hueso porque el bicho se murió de camino y se pudrió entonces le llegó medio rinoceronte y sin las partes y entre pedacitos fue construyendo la imagen de ese rinoceronte porque era un encargo para creo que el rey de España no sé muy bien pero sí o sea es básicamente lo que estamos haciendo y ve al rinoceronte de Durero Durero hubiera sido buenísimo en este juego qué bueno es un figurón en el juego pero sí qué bueno lo de las patas de cangrejo porque en su tratado en su descripción decía que tenía cinco patas pero eso es todo de a uno le toca inventarse qué patas claro y después te dicen cordón umbilical y que el tipo tiró al rey ¿ves? yo digo le pongo las patas de cangrejo porque no me dijeron qué clase de patas eran qué bueno no le puse patas oye mira Andrés nos dice que nos comenta que en el 1600 no había verificación digital de fuentes APA pues sí ¿no? pero igual digamos si lo consultabas con otro manuscrito anterior el otro manuscrito o sea también te estás confiándole el dibujo digamos la percepción a otra persona en realidad pues oye está muy lindo tú Boramets 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 Baratens también lo peor que podía pasar es que te quemaron en la hoguera nada más no te iban a decir que estaba mal pues no solo está consultando fuentes APA que horror oye pues sí no pero mira que curioso este tipo este tipo salió el doctor Brain el que quiso arruinar la fiesta del Boramets él escribe el verdad el desmentimiento de este animal en 1725 y hay un tipo que se llama bueno no sé hay una persona que se llama Damase de Raymond en 1812 que no que reafirma que sí hay Boramets y que él los ha visto así que no sabemos los ha visto y puede verificar exacto puede verificar porque está en su libro puede verificar que es cangrego claro a mí me encantó eso de que el borrego germina en pocas semanas te imaginas un borrego que germina en pocas semanas también me voy a para la otra semana a hacer una semilla que se ve así como bien animalosa como una semilla como una semilla ovejita tal vez sí sí en mi llavejita ajá oye y hace falta hace falta tal vez como como pues los lobos ¿no? es que nos espantó Angus ah claro Angus es el guardaespaldas de la estepa un elote implacable un elote pues no amigo ajá ese es oye buenísimo así lo hacen así lo hacen no este tipo escribió muy muy enojado que no que eso es una planta rizomática claramente adornada y organizada para engañar a la gente de que eso es una oveja como eso me recuerda como la sirena que hizo no sé quién que pregunta es que le tuve un mono pesa un mono ajá como es el hay este tipo el de los circos horrible el de este este man el del el del freak show ¿cómo se llama? pt algo pt barnum algo así me parece que ese doctor había visto una sirena y dijo no no me la vuelven a hacer así no era así no era ahora mi pregunta es esto si esto tiene que verlo preparando la parrillada con su salsita de maple y la cosa oye que horror pobre la vida de los borametsi y sus espinas inútiles es que sí es que sí o sea se los comen los hacen parrillada los usan para hacer vino al final yo no sé si la piel el pelito lo usan para hacer como lana 10 algodón a fin de cuentas no o sea usan ropa pero dijo que era dorado pues es un algodón dorado así como muy style se sabe una camisa de boromet un abrigo de boromet y te vendían el abrigo en el mercado y nos decía vio lo que me trajeron desde las tierras lejanas un super abrigo de cordero de tartaria y era este bichito oye mi pregunta es porque o sea si el algodón pero pero quién por qué comérselo ¿sabes? o sea entiendo la la similitud digamos entre la planta y la formita pero ¿por qué la carne? porque si es eso me lo encontré en todas las fuentes mira me lo encontré en Borges y que me lo encontré aquí con esta señora Brenda Rosen y me lo encontré con estos señores aquí también y me apareció este si en sus bestiarios en esos tiene como una foto un dibujo de oh sí puede ser déjame ver pues yo me imagino que es una una sola respuesta para todo eso maestro hambre yo tenía hambre vamos a ver y se encontró el Boromets eso es el Boromets ah tiene como raíces y losillos por todo lado ¿viste? que el mío se ve más adorable va pues sí ¿no? tiene como pinta como carácter el tuyo ese se ve como muy queso hola mi amor oh no el depredador de la estepa viene a retar a Angus el elote viene a retar a Angus el elote así porque tenía el pelo dorado entonces si sería como pelotero mira Misu nos comenta algo importante que un rizoma es como una planta rizomática es el jengibre que se siembra sin semilla o sea que que extraño esto porque dicen que es un rizoma el señor este que quiso arruinar la fiesta el doctor Brian en 1725 es lo que estaba diciendo no no si es una oveja vegetal si tiene carne pero no se siembra por semilla no así no es tiene que ser no es que ustedes creen pero es otra cosa no no me niego a creer que es porque muchísimas gracias por la la contribución oye sí ajá entonces entonces nos lleva semillas y es un rizoma ahora quedamos en discutir si le hacemos caso vea estamos en nuestro en nuestro estudio de monjes verdad así medieval y llega el tipo y dice llegó la carta del doctor Brian que eso es un rizoma y no tiene planta no tiene semilla que hacemos lo ignoramos para nuestro dibujo que va a ir en los archivos de la historia yo digo que sí y que le hagamos caso yo digo que le hagamos caso más bien al señor Claude Durette de 1605 me gusta más su opinión de que viene el título del libro el título del libro me encanta historia admirable de las plantas y hierbas maravillosas y milagrosas en la naturaleza tratado de historia natural y botánica ahora sí le pregunto yo a usted quién ganaría la detalla entre Angus y el Buranets honestamente de pura suerte cayó la semillita de los dos cerca y los dos crecieron a la parte honestamente mira honestamente vea el ciclo el ciclo que me imagino porque ahí hay que imaginarse una estepa así siberiana una estepa de Mongolia una estepa así abierta de zacate el cangrejo es el que muere primero porque dice que estoy haciendo aquí porque llegué aquí el May no sabe qué hacer es el primero que se va acá luego definitivamente el lobo se va a comer a Alboromedes eso va a suceder ahora le tengo una pregunta digamos que el lobo se come al topo es que esa era mi pregunta que tanta amenaza representa para Angus y para el Boromet el topo hay topos en las estepas siberianas no sé debe haber algún bicho que se entierre hay que hacer investigación de fuentes pero eso es igual que el cangrejo o sea no hay cangrejos tampoco sí pues está confundido puede que se haya topos va pues el topo llegó en el mismo bus que el cangrejo el topo tiene ventaja porque atacaría desde abajo así desde es que hay que considerarlo y yo creo que ahora sí a tu pregunta el topo los pone a los dos en riesgo no sé si el lobo se distraiga persiguiendo al topo y entonces luego hay un momento en el caos de la batalla en donde Angus y el Boromet tengan un momento para darse un tú a tú un mano a mano y en ese momento me imagino que Angus cachetea cachetea y el Boromet le arranca las patitas porque acuérdese que es voraz y él mueve su tronquito para comerse a Angus y en esa batalla acampal al final llega el lobo y gana el lobo sí se devolvió claro ahora no sé si Angus porque Angus me imagino que tiene como movimientos así como de artes marciales ¿sabes? el Boromet me imagino como ágil a pesar de que está pegado a la pierna se ve como ágil se ve como ágil como que te puede pegar pataditas ajá además está enfadado y tiene carácter tiene como como ¿verdad? si lo pone me lo imagino más como un ninja ¿no va a tener nariz Angus el elote de la estepa? sí, sí pero la tiene como protegida solo asoma los ojitos para máxima protección en el combate sí, así se pone en modo combate qué bueno oye sí, ya no tienes como un bicho palo los bichos palos no los imagino así como con movimientos ajá, ajá, ajá sí, uno uno se imagina claro, claro te pueden cachetear esos bichos sí, me he visto las mantis son tan violentas una vez vi un video de una mantis que se hace como violenta he visto que se levantan y ponen con las manillas son sorprendentemente hostiles le estaba peleando contra una pala mecánica que estaba botando una calza y la bicha estaba encima del techo protegiendo la calza pero ya era un bichillo chiquitillo y la pala mecánica era el propio el operador se la acercaba y la movía cerca y el bichillo le brincaba y todo y se le tiraba la pala mecánica son demasiado violentas así me imagino a ambos angus el elote de la estepa que bueno oye amigo me encantó angus sí, sí angus tiene ah ok pero si angus tiene personalidad así de 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 mantis de mantis ¿verdad? ¿usted qué opina? ¿qué opinas? ¿podríamos poner a la gente a votar que cual quieren en el bestiario sissimiki si angus o aboramets ah yo digo que los dos es acumulativo es acumulativo por eso la semana pasada hicimos a mapinguarí y al cuero y el cuero del lago sí el que fue el mapinguarí ah no hay que hacer al cuero también hay que hacer el cuero yo creo que el cuero en la pecera mira amigo que el cuero en la pecera fue un éxito porque son cueritos de pecera todavía no sabemos si cuero es algo así como ofensivo o no o más bien positivo si no nos han dicho no no sabemos alguien nos tiene que contar sí oye pero no eso ves eso es eso es lo interesante del bestiario siempre es como acumulativo más bien vas agregando ok entonces hay que hacer ficha para angus y ficha para boramets claro mira mira esa ovejita con cara así como de pokemon y ve a angus angus podría ser hasta 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 como me entiende el guardaespaldas de la madre y ve al lobo número uno ajá si el ganó el trofeo al cazador del noche oye nos apoyan con votación de bicho para la semana a ver cuál será el monstruo de la semana si angus o boramets o el regreso inesperado de los cueritos de pesea creo que los cueros están por aquí como o sea mira soy un cuero no sabemos todavía si eso es positivo o negativo pero él lo asume sí él lo aceptó sí él lo aceptó no importa si es bueno o malo eso es lo que él piensa oye amigos sí acumulativo claro ese es un poco el chiste nunca se termina en los mestiarios en realidad porque siempre se agrega siempre aparece otro siempre aparece algo más raro mira que hoy aprendimos de un cordero de las me parece me parece me parece llevamos 50 minutos ya no sé si alguno de los que andan por ahí tiene una pregunta más sobre el boramets que tal vez pueda resolver por ahí y si no iríamos terminando creo que sí oye súper bien segunda noche de monstruos la noche de monstruos avisar que vamos a hacer el intento también de estar pasando por twitch no somos muy tecnológicos pero queremos también tirar al al canal de twitch sobre la noche de monstruos para ah mira andrés nos pregunta sí claro 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 que ahí estaremos también transmitiendo y nos pregunta andrés como decís de qué se alimenta el boramets pues el boramets come pasto come yo creo que hasta sí mismo si acaba con todo lo que hay maleza hierba es como una cabra me imagino que le tiras una lata hasta se la come o sea come todo hierba mala sacate pasto sí 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 lo curioso es eso que si lo viéramos desde arriba por aquí todos sacate 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 está el boramets aquí todo feliz y obviamente donde le llegue la boquilla va a tener un radio como un anillo de erosión ajá sí como un anillo desértico y cuando ya no puede estirar más el cuello entonces saca más bolitas de esas de algodón y suelta la semillita y se vuelve a enterrar me cuento que al principio es muy bonito porque uno nace y está rodeado de comida y es como por donde claro pero le pasa a la de los gremlins cuando ya está aquí a la orilla y ya no le dan el cuello esperar a que el sacate crezca para poder comer sí debe ser como un poco desesperante si es que no se muere antes y si tenés un montón más bien desertificase el lugar totalmente claro claro si están en familias aquí ya es otro círculo menos de sacate claro claro y así entonces vas teniendo la estepa desértica ah bueno una pregunta que se me acaba de ocurrir en ninguno de los libros viene que Boromet haga algún sonido no no salía como como resaltado esa característica no son silenciosos o sea para que me acuerde más que que hay unas deliciosas recetas de asado a que si tenía voz o tenía algún sonido particular estaba haciendo la investigación con hambre también va pues puede ser también esta noche es su menú bestiario chuletas de chupacabra no no o sea si no sé no sé si 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 tiene sonido como como de oveja como o de cabrito tal vez no sé pues estamos queda pendiente para para saberlo pues muchas gracias por acompañarnos otra noche de monstruos si nos estaremos viendo en instagram por ahí andamos y pues si estamos hasta luego don víctor hasta luego todos muchas gracias chao